Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un paso de comenzar el fin de semana. Les voy anticipando que seguimos en medio de la ola de calor y nos espera un sábado y un domingo bastante calurosos en gran parte de la Argentina. Ola de calor, este fenómeno que está invadiendo al área central, al norte de nuestro país y al norte de la Patagonia. Pero se viven dos escenarios en la Argentina porque algunas provincias se preparan para un fin de semana con temperaturas nada más de un solo dígito. Pero arrancamos por el noreste y litoral. Mejoran las condiciones para el sábado y para el domingo en Formosa y en la provincia de Chaco. El resto con un remanente de inestabilidad y no se descarta, como vemos en pantalla, la probabilidad de algunas lluvias y algunas tormentas eléctricas durante el sábado con un leve descenso de la temperatura, un alivio momentáneo porque el domingo mejoran las condiciones, nubosidad en disminución y vuelve el calor. Un fin de semana bastante caluroso en el área central con nubosidad variable, con viento del sector norte y con humedad. Sí, volvemos a reiterar esto, la humedad que se apodera de gran parte de la Argentina y por supuesto estas cinco provincias están incluidas en la ola de calor. Un sábado y un domingo con un bombazo de humedad y con algo de inestabilidad en el suroeste bonaerense y en el noroeste de la provincia de Córdoba. Lejos de significar cambio de tiempo, por el contrario, llueve y sale el sol, va a ser un verdadero bombazo de humedad. Máximas de entre 32, 34, 35 grados. El domingo puede llegar a ser un poquito más de calor, pero a soportar otro fin de semana bastante veraniego. Al igual que en las provincias cuyanas, durante el sábado puede haber un leve descenso de la temperatura máxima en comparación a las jornadas anteriores, esto se debe a que durante la primera parte empieza a ingresar viento del sector sur con algo de, un poco más de nubes, con algo de inestabilidad en el oeste de San Juan, en el extremo norte de la provincia de San Luis, con mejoramientos temporarios. Un alivio momentáneo porque después empieza a rotar el viento hacia el sector norte, un poco más de calor y el domingo las máximas se acercarían hasta los 38 grados. En tanto que en el noroeste argentino volvemos a hablar de un poco más de calor. Subirá la temperatura, pero la franja central de nuevo. Algo de lluvias, algo de tormentas aisladas, algunos chaparrones afectando a la provincia de Jujuy, de Salta, de Tucumán y también parte de la provincia de Santiago del Estero. El resto, un tanto más estable y el calor que no afloja. Así que a soportar este nuevo fin de semana para aquellos que no les gusta tanto estas condiciones de humedad y de mucho, mucho calor. Si nos vamos hacia la Patagonia Argentina, dos escenarios. Un leve descenso de la temperatura para el norte patagónico, sin embargo, las máximas pueden estar por encima de los 30 grados. Con viento del sector norte hacia el centro y hacia el extremo sur, empieza a soplar el viento del sector oeste desde el final del viernes y manteniéndose durante todo el fin de semana. A raíz del ingreso de un nuevo frente frío, dejando precipitaciones en la zona de cordillera y también algo de inestabilidad en Chubut, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas. Brusco descenso de la temperatura y miren si se nota un grado nada más de mínima en Tierra del Fuego con una máxima de 8 grados, poca amplitud térmica. Ahí sí que hay que sacar las camperas y muchos de los amantes del invierno les encantaría estar en el extremo sur de la Argentina. Pero les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima.